hola un saludo muy especial a todas las personas que nos siguen en el canal de piano música y más si no se ha suscrito lo invito a que se suscriba el día de hoy vamos a hacer un ejercicio de respiración recordemos que respirar bien nos hace cantar bien aprender a respirar bien obtenemos un buen canto una buena ejecución en el canto entonces el ejercicio que vamos a realizar hoy es acompañado con un vaso una agüita y un pitillo la idea es que respirar inhalar el aire mantenerlo y exhalarlo por el pitillo entonces inhalamos mantenemos y lo exhalamos la idea es hasta que se nos agote el aire sea una sola respiración y hasta que se nos agote el aire cuando tomemos el aire cuando inhalemos es importante que tratemos de expandir las costillas si pensamos en expandir las costillas esto nos va a ayudar a a tener una buena resistencia pulmonar entonces inhalar mantener y exhalar hacer muchas veces este ejercicio ya que nos ayuda para la respiración lo otro que podemos hacer es también al echar el aire por el pitillo hacerlo con unas notas puede hacer el ejercicio que hicimos la clase anterior que era en este caso el registro para las mujeres para los hombres es un poquito más abajo cierto entonces sería si entonces vamos a hacerlo de nuevo en el registro y vamos subiendo a medios tonos medio tono otro medio tono otro medio tono otro medio tono otro medio tono diciendo Ascendemos. Ascendemos. Bueno, muy bien. Este ejercicio y todos los ejercicios que hemos hecho hay que practicarlo a diarios. Mínimo 15 minutos, una hora. Recordemos que debemos hacer una rutina para mejorar nuestra capacidad al cantar. En este caso, nuestra capacidad pulmonar. Entonces, si no te has suscrito al canal, te invito a que te suscribas y nos vemos en un próximo video. Hasta pronto. ¡Gracias! ¡Gracias!